Pará, boludo. ¡Naaa! Mierda, voy a tener que bajar. ¡No! ¡Qué manera chota! ¡Maneras chotas de morir en el juego! Ahí tienen una. ¿Cómo andan, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Valhain. Si no se perdieron el pasado, sabrán que estuvimos intentando cazar la víbora que aparece de vez en cuando en el océano, cuando estamos arriba del barco. No nos salieron muy bien las cosas, porque no la pudimos cazar, básicamente. Después de dar muchas vueltas en esta área, que fue la última vez donde la habíamos detectado, la intentamos lurear varias veces, intentamos cazarla dos o tres veces. Desaparecía cada vez que se gatillaba el siguiente día. Después de que recibía cierta cantidad de daño, la loca como que se escapa del área donde estábamos nosotros. Un poquito complicado matarla solo, pero bueno, no pudimos matarla. Una de las cosas que sí encontramos en el mapa, y ustedes me comentaron en el episodio pasado, era una especie de isla que tenía como unos huevos o algo sobre su corteza. No es una isla, es una especie de bicho que aparece en lo que es el océano. Está dos o tres días in-game, y después se va. O sea, así que probablemente cuando vayamos de vuelta a este lugar, no esté en esa zona. Se puede agarrar lo que tiene sobre su lomo, usando un pico. Fue lo único que no pudimos probar. Probamos con un arma melee, probamos con un hacha, y no. Cuando le pegábamos arriba las cosas esas, no la pudiéramos farmear. La cagada es que no teníamos un pico. Con eso, que se llama Abyssal no sé qué carajo, nos va a servir para craftear alguna especie de cuerda. Usted me lo estuviera comentando. No sé qué carajo se puede usar con la cuerda, no sé. Pero bueno, veremos después en algún otro momento. Intentaremos ir a esta zona, que probablemente ya no esté lo que es el bicho en este lugar. Porque como les digo, está un día o dos días in-game, según lo que me comentaron ustedes. Y desaparece. Así que bueno, probable que tengamos que tener un pico cada vez que salgamos al océano. Para ver si lo encontramos de vuelta. Y lo podemos farmear. ¿Qué estuvimos haciendo fuera de cámara desde el episodio pasado a este? Les había comentado de que para ir a atacar al segundo boss, antes de intentar matarlo. Me gustaría hacer algunas defensas adentro de lo que es nuestra base. Hacer una zanja alrededor de todo lo que es el área donde tenemos todas las construcciones. Y fue lo que estuvimos haciendo. Le dediqué absolutamente un día casi entero lo que es el farmeo de todo. Alrededor de la base. Ahí lo pueden ver, es toda una zanja. Toda una zanja alrededor de nuestra base tenemos. Hermosa. Ahora, hay unas áreas que no se pueden farmear. Es como si tuviera... Me hace acordar a City of to Die. En City of to Die vos farmeabas hacia abajo y llevas a una especie de cimiento que no podías romperlo. Esto es parecido. Es como que... Bueno, los chanchos desaparecieron. Nos vemos, chanchos. En algún momento los tamearemos de vuelta y traeremos de vuelta para ver lo que la base. Lleva un punto de lo que es el romper hacia abajo con el pico. Que no... No podés romper más. O sea, todo lo que es tierra, me hubiera gustado que sea todo agua. Pero esta tierra que aparece acá, es como que no la podemos romper. O sea... Ah, no tengo un pico. Qué idiota. Bueno, me tiré el pedo. Esto queda todo horrible así. Es que más, esta es la punta más alta de lo que es todo lo que es el risco. ¡Oh, la mierda! Bien, me toqué todo el pedo. Es más, haciendo esa bobada así, intentando subir a la base... Mirá, no me toqué de vuelta. No. Acá en la punta me maté. Está la cadavera acá en la punta. Me maté más de una vez, mejor dicho, tirándome de la parte de arriba hacia abajo para seguir farmeando. Esperamos que suba un poco la estamina. ¡Dole, doole! Bien, ahí. Está un poco complicado esto porque, como les digo, si vienen algunos bichos medio grandes... Bueno, no sé. No van a poder atacar acá. No tengo ni idea. Lo que sí que tenemos que hacer hoy es un puente para poder conectarnos con la salida de lo que es la base hacia la entrada. Lo vamos a hacer en el medio. Ya lo tengo seteado acá. Es lo que es el punto central de este lado. Lo que son los otros costados no voy a hacer nada. Vamos a tener un único acceso a lo que es la base usando lo que es un puente colgante, por llamarlo de una manera. No sé cómo lo vamos a hacer porque hay un espacio bastante grande de acá hasta allá, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener que probar a ver cómo lo solucionamos eso. En principio, el día de hoy, vamos a hacer eso. Vamos a hacer defensas, o terminar de hacer defensas alrededor de todo lo que es la zanja. Y después, calculo yo, en el próximo episodio, intentar ir a cazar o matar al segundo boss. Que, como les digo, ya tenemos la base seteada en aquellos lugares para poder hacer un teleporte y ir mucho más cómodo. Bueno, una de las cosas que vamos a usar, lo que es alrededor de toda la zanja, sería una especie de pallet. No sé si se llama pallet en realidad. Sería como una empalizada. Esta misma. No sé si es la más efectiva en realidad. Pero bueno, poner una empalizada alrededor de todo este lugar para protegerlo... Ah, necesariamente no tengo que tener esto arriba. ¡Me gusta! ¡Bien! Perfectamente lo puedo poner arriba de la tierra. Me gusta, me gusta. ¿Y cómo se conecta? Ah, se conecta solo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Algunas áreas no quedaron tan simétricas como me hubiera gustado. Por ejemplo, este vértice acá. Bueno, perfección del pica, que me gusta que quede todo perfecto. Es un problema mental que tiene el pica, que le vamos a hacer. Pero bueno, la idea, como les digo, en principio es hacer el puente. No sé cómo vamos a lograr una buena estabilidad. De acá hasta allá. Vamos a tener que jugar un poco con la ingeniería. A ver qué pasa. Vamos a mover la mesa de trabajo un poco para este lado. Es más, la mesa de trabajo, según tengo entendido, como pueden ver tiene un círculo. O sea, toma como centro lo que es la mesa de trabajo. Y hay un círculo que sería un área que afecta lo que es esa mesa de trabajo. Lo que afectaría también lo que es la mesa de trabajo, el área del círculo, sería el spawn de enemigos cerca de nuestra base. Bueno, esos bichos no sé por qué mierda aparecen ahí abajo. Ahí hay uno de los verdes. Y del otro lado siempre hay un punto de spawn que aparecen ahí constantemente. No me queda muy claro por qué siguen apareciendo. Pero según tengo entendido, el área que afecta lo que es el círculo de la mesa de trabajo. Provoca que no spawneen enemigos cerca de ese lugar. O dentro de ese lugar. No sé. Bichos verdes aparecen constantemente. Así que bueno, no sé. Capaz que nos sirve también para farmearlo. Porque no van a dar comida. Comida en realidad no tenemos mucha que digamos. No, para madera. Eh, madera. A ver, vamos a empezar a hacer trabajo de ingeniería. Como les digo, no me queda muy en claro cómo lo vamos a solucionar. El tema de la estabilidad del puente y toda la bola. Pero en principio vamos a hacer un acceso único a lo que es la base. Sea por este lugar. Lo que son los costados. Después bajo tierra o lo que es el agua. Le vamos a poner pinchos de estos. Cosa de proteger, no sé, en el borde ahí abajo. Cosa de que si viene algún enemigo o algo a atacar la base. Que se pinche con todo esto. No sé, calculo yo que va a ser efectivo. Y no creo que sean las únicas defensas que vamos a tener en lo que es el juego. Probablemente cuando nos metamos en algún otro ecosistema y gatillemos alguna madera nueva o algo nuevo. Probablemente nos den alguna barricada mucho mejor o más resistente. Y algunas defensas de pinchos mucho más resistentes. Por ahora no lo tengo claro. Bueno, vamos a empezar a hacer trabajitos. Preciso madera de la dura. Madera de núcleo para hacer soportes. Un stack de estos. Vamos a dejar un stack de los de madera. Que tenemos mucha madera arriba. Perfecto. Pigo. No, esto. Venga para acá. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Soportes. Ponemos dos acá. Y vamos a poner uno más largo acá arriba. Vamos a hacer una escalera bastante alta por un tema... Ah, y no sé si voy a poder poner empalizada. A ver. ¿Me deja? No. Ah, sí me deja, sí. Toma como centro los dos palos. Bien, me gusta. Me gusta. Vamos a pasar el puente por arriba de lo que es la empalizada. No tengo muy en claro cómo lo voy a encarar. Pero vamos a experimentar un poquito acá. Pará. Esto es un... Uy, se congeló todo. Bien. ¿Algún momento van a arreglar eso de que se congele el juego cada vez que guarda? ¿O? Porque es un poquito rompebola, sinceramente. Pará. Ahí. Pégate el palo. Se pegó uno. Vamos a poner el otro. Pero eso lo vamos a usar con estas escaleras. No sé si es la más efectiva. A ver. Pará un poquito. Escalera. Escalera, escalera, escalera. Ah, tiene que ser el otro palo, boludo. Tiene que ser el otro que tiene más ángulo. Pará. Mierda, que se muta toda la pantalla. No veo mejor acá. Vamos a hacer, me parece, doble escalera. No solo una. Porque si vamos a salir a explorar con un carro y toda la pelota... El tener... Eso quedó para el culo, boludo. Tampoco es complicado apuntarle bien. Vamos a hacer, me parece, doble escalera. O triple, capaz. Lo único que me preocupa del acceso a la base es que en el puente, en el medio, va a ser un camino libre para que los bichos puedan pasar caminando tranquilamente. No lo tengo muy en claro cómo vamos a solucionar eso. Pero, como les digo, hacer dos o tres escaleras o puente para poder pasar. Porque cuando vayamos a explorar con lo que es el carro, si ponemos una escalera sola, no sé si vamos a poder pasar. En principio capaz que hacemos solo dos. Pará. Esto acá. Vamos a subir, a ver. No, necesito más ángulo, boludo. ¡Ah, la mierda! A ver, vamos a experimentar. Primero lo que voy a hacer es dormir porque se gatilla el próximo día y puede haber mejor. Porque se me complica. Y vamos a empezar a experimentar un poco con el martillo ahí. A ver cómo hacemos el acceso a la base. Porque no lo tengo muy en claro, la verdad. No me queda muy en claro porque la estabilidad de los pilotes de madera de núcleo quedan en la naranja. Se están tocando el piso. Bueno, se están en la naranja evidentemente no están tocando el piso. Pero tengo lo que es la superficie alrededor. O sea, todo este pedazo de tierra está todo achatado. Acá tenemos estabilidad. Bueno, verde. Bueno, azul. Verde, azul, verde. Ah, capaz que necesariamente le tengo que poner una madera abajo. Porque había madera puesta pero las rompí. Ah, ahí cambió a verde. No tiene mucho sentido, sinceramente. Pero está. No se va a romper. Romperse seguro que no se rompe porque va a quedar... Eso lo vamos a usar como soporte, digamos. Así que no me estreso mucho la cabeza. Vení para acá. Vamos a poner dos maderas más. De cada lado. Vamos a poner otro pilote más. Primero madera de este lado. Y otro pilote más acá para aguantar... No sé, un peso. Vamos a poner escalera... Pará. Voy a poner otra madera más acá. Dos maderas más. Y de acá derivar escalera para cada lado. Me parece que va a estar mejor hacer una escalera para cada lado. En medio de una sola. Que baje hacia lo que es la base en el medio. Pero resulta que va a ser más cómodo para poder bajar y subir, digamos. De este vértice, como le digo, bajamos escalera. Venga, que venga, que venga, que venga. No sé si era mejor. Me gustaría que los bichos... Bueno, evidente que lo que es el de Kay lo está rompiendo. Para un cachito. Vamos a poner un palo acá o algo. No sé, me preocupa que no llega al piso, boludo. Ahí, vértice. Vértice. Llegó al piso. No llegan al piso las cosas, boludo. Quedan flotando. Ok. Voy a tener que sí o sí poner madera abajo a todas las estructuras, boludo. Tiene mucho sentido. Falta madera. Para, hermano. Recién empezamos a poner cosas y ya tengo falta madera. Qué carancho. Vení para acá, madera. Por suerte, madera farmeada tenemos una tonelada. Por suerte. ¿Por qué? Con todo el farmeado que venimos haciendo fuera de cámara, la verdad que eso no va a ser nunca un problema. Madera. Mirá eso, boludo. Queda re flotando. No sé por qué queda tanto flotando, pero tal vez lo que hay. No importa. Como le digo, no... Ah, capaz que puedo poner un palo chico abajo. A ver. Ahora, agarramos madera de núcleo. Mierda, esto va a ser un problema. Cambiar entre maderas. Vení. Madera. Martillo. Este. A ver si lo puedo poner al lado de este. Ahora, acercate. Bien. No me va a dejar. No me va a dejar ni en pedo, boludo. No sé, está raro porque en realidad... Todo lo que es el piso está... Está... ¿Cómo es? Está estabilizado. Está achatado. En teoría no tendría que dar problema con el tema de la estabilidad. Pero bueno, como lo pueden ver, está dando problema. A ver si pongo un palo acá abajo. No, este no me va a dejar una mierda de estabilidad. Está raro. Está raro. No sé cómo... ¿Cómo explicarlo? A ver... Ahí. A ver si pongo otro palo al lado. Me lo ponen verde. Genial. No quiero poner madera abajo. Quiero que haya solo palo, boludo. Otro más acá. No queda pegado. No, este me lo cambió a verde. Genial. Ah, se lo pongo todo alrededor. Cosa que parezca que... No sé. Un refuerzo de columna parece eso. Un asco. Un asco. La verdad que un asco. Vamos a seguir haciendo cosas raras acá. A ver cómo podemos estabilizar esto. Y vamos a hacer escalera para cada lado. Y bueno, vamos a terminarlo. Bueno, al final decidí ponerle todo madera abajo. La estabilidad queda perfecta. Y ya fue. Después de última tapamos todo esto con madera. Sea con ventana o sea con lo que sea. Con ventana, no, perdón. Con pared de esta. Y bueno, nos solucionamos el problema de raíz. Que no vemos todo de este mamarracho ahí abajo y ya fue. Este, pará. Me falta poner pilotes acá. Vení por acá. Me falta uno de este lado. Y uno acá. Mierda. Ahí. Pronto. Muy bien. Estabilidad más o menos decente. Tenemos los accesos a lo que es la parte de arriba. Ahí en el medio falta un palo, creo. Sí. Falta un palo acá. Sí, falta un palo. Ponete el martillo, boludo. Como no se ve el puntito arriba. Sí. Ahora sí. Perfecto. Es innecesario poner todo. Tanto palo. Pero bueno, para que quede estéticamente simétrico, como quien dice. Después de última acá en los vértices también podemos poner. Vos sabés que queda ahí arriba también el puntito. Mierda. No es importante, pica. No es importante. Ya tenés un 100% de estabilidad. Ya está. No necesitas mucho más. Bueno, vamos a poner todo pilota acá también. Como le digo, después de ponerle... Le ponemos como es madera tapando todo esto y nos olvidamos. No es un drama. Voy a un coraca, boludo. Tengo que acercar la cámara así porque si no, no puedo ponerle en el vértice. Ah, este. Ahí. Vértice. Perfecto. Y vértice acá abajo. Venga, vértice, vértice, vértice. Mierda, tengo madera. Grancho con la madera, oh. Se me caga la madera, pero rapísimo, hermano. Para un poco, oh. Bueno, madera de núcleo no tengo tanta. Así que no me puedo hacer mucho loco. Porque no estuvimos farmeando madera de núcleo. Este, tenemos bastante madera de la común. Porque está por el farmeado de madera que hicimos fuera de cámara. Pero después... Bueno. Lo que me preocupa, como les digo, es la estabilidad hacia allá. Con el tema del puente. No sé cómo vamos a hacer. Ahora tengo madera de núcleo y no tengo madera normal. Cada vez que me tiro de arriba me toco. Así que pica. Cuidadito. Agarrate la madera. Agarrate otro stack más acá adentro. Este, bien. Perfecto. No sé si voy a hacer esta locura de estructura del otro lado. Es demasiado acceso para los bichos. Y última, del otro lado, hacemos sí un puente derecho. O sea, una escalera derecho de lo que es esta superficie hacia afuera. Porque si no, no sé cómo vamos a encarar, como les digo, los bichos que vengan a la base. Seguro que van a buscar el acceso más fácil que va a ser subir por el puente y entrar por acá. Digo yo, ¿no? No tengo ni la más remota idea de cómo lo van a encarar. Pero lo descubriremos cuando vengan a atacarnos. Bueno, pará, madera. Está torcida. Ahí. Perfecto. A ver si lo puedo poner sin necesidad de tener que estar bajando. No me deja. Ahí va. Bien. Esa es una manera también bastante eficiente de construir. Ponemos uno arriba y después ponemos la otra abajo. A ver si me deja. Ahí está. Muy bien. Queda centrado, ¿no? Sí, queda centrado. De este lado, para así lo podemos ver. Muy bien. Y acá. Fá. ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo vamos a solucionar esto? No tengo ni idea. Tengo que hacer alguna estructura abajo para que pueda aguantar el peso. Vamos a sacar esta mesa de trabajo. La voy a poner más en el medio. Sí, ya sé. No tengo cobertura. Vamos a ponerla acá. Pronto. Sacate esto. Ahora no lo vamos a necesitar. Lo que son las barricadas estas. Ojo los palos. No los rompa. Bueno, para poquito. Tengo que estar chumbeando un poco. Acá me falta un palo. Me falta madera de núcleo. Sí. Qué carancho entre los tipos de madera. Madera de núcleo. Madera de núcleo. Sí, obvio que tengo sobrepeso, papá. Tengo mucha madera arriba. Pronto. Ponete otro palo más acá en la punta para que quede estable esto. No veo una mierda. Ahí. Pronto. Y ahí arriba hay un pedazo de madera flotando. Que no lo puedo agarrar. Ah, no. No es un pedazo de madera. Es un... Un tronco. Este. Un pelo. Bien. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Tengo que hacer alguna especie de estructura que... Con ángulos. De este tipo de ángulos. Hacia afuera. Para que aguante más el peso de lo que es toda la estructura. Digo yo, ¿no? Porque si no, no... Se va a cacoñar esto. Ay, no. Que otro se hizo. Agarrá la madera. No. Se fue por abajo. Se desapareció. No dije nada. Ahora sí. Pará. Tengo solo este tipo de madera para hacer esto. Sí. Vamos a hacerlo así. Pará un cachito. Vamos a poner tres de estos. Mierda. Carajo. Tengo que subir, boludo. En realidad estaría bueno hacer esto desde abajo. Lo que voy a hacer me parece provisorio. Abajo va a ser una estructura. Como para poder trabajar ahí en el medio hacia el puente. Porque no me va a dar el... No voy a poder trabajar así tranquilo. Desde acá. Porque tengo que poner más madera de acá al lado y no me da el rango. Vamos a agarrar más madera. Voy a hacer una cosa. Voy a tirar stacks de madera hasta ahí abajo. De la común. Tire que tire. Y voy a hacer una estructura ahí abajo para poder trabajar tranquilo. Trabajo de ingeniería, Micaloki. Si quieren que les haga un puente, llámenme o más. Contáctenme por privado que voy a su casa y se los hago. Qué desastre todo. A ver. Esta estructura como les digo. Vamos a usarla. Uy, no llego. No tengo requisitos. No tengo madera, perdón. Venga madera. Venga. Uy, se congeló todo de vuelta. Tiene que arreglar ese detalle, loco. De que se congele todo el juego cada vez que se guarda. Es un poco rompebola, sinceramente. Pero bueno. En el momento va a tener que optimizarlo y arreglarlo. Porque no puede ser que quede así el juego. A ver. Se pegó la madera. ¿Me falta requisito? Ah, no tengo mesa de trabajo. Ah, me falta una mesa de trabajo acá para poder trabajar. Vení, ponela acá en el medio. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a poder seguir construyendo. Vení, ponete acá. Y esto se va a caer toda la mierda. Vamos a poner otro más. No, quedó estable. ¿Cómo carajo quedó en azul? Si no, no estás tocando la piedra, boludo. Ok, muchas gracias por tu estabilidad. ¿Acá voy a poder subir acá arriba? Sí, perfecto. Bueno, madera. En realidad quede bastante bajo igual. Pero igual me sirve para poder trabajar acá en esta zona. Vamos a aumentar más vigas de estas hacia arriba. Una, dos, tres. Bien. Y tengo que poner otra más, calculo yo. No sé si es lo más efectivo. Esto obviamente lo vamos a usar como soporte para que aguante lo que es la parte de piso que va a estar arriba. Esto mismo lo vamos a tener que hacer del otro lado también para poder incrementarle lo que es. Estabilidad. Lo que tengo que así meterle probablemente sea esto. Lo que son pilotes hacia arriba. El chico o el grande capaz. Vértice. Vértice, vértice. ¿Llega hasta ahí? ¿Llega o no llega? No veo una mierda, boludo. Ya se viene en la noche. Uy, casi me caigo. No llega. No llega. Voy a poner uno chiquito abajo. Chiquito te dije, boludo. Ah, estoy poniendo de lo de madera noble. Ahí. A ver. Vean. Perfecto. Ahí quedó perfecto. Vamos a poner otro más del otro lado. Pronto. Bueno. Ahí tenemos construido lo que es esta cuestión. Va a estar complicado subir hasta la piedra. A ver si puedo poner escaleras acá. Para. Vamos a poner escaleras media torcidas. Torcidas así. Dale, boludo. Un ítem al vértice ahí. No me da bola. Ahí. Y acá. Perfecto. Muy bien, loco. Muy bien. Voy a gatillar el próximo día. Quiero dormir. Porque no veo una poronga, hermano. Y no me está sirviendo de mucho. Y... No sé si vamos a dedicarle todo el episodio de hoy a lo que es la construcción. Si nos da el tiempo, capaz que hacemos una incursión o vamos a atacar lo que es el boss. Quisiera por lo menos terminar lo que es el puente. Para obviamente tener que acceder a lo que es la base y salir. Este, antes lo hacíamos saltando lo que eran los bordes. Y bueno, como hicimos varias veces ahí que me toqué todo. Saltás muchas veces contra un borde y lo terminás escalando. Pero no va a ser efectivo cuando nos vayamos a farmear. ¿Cómo carajo voy a subir con todo el loot arriba del inventario? Eso me hace un poco complicado. A ver, querido. Dame, ponete el martillo. Eh, madera. Mierda, interesa. Tiene un poco. Bien. ¿Cómo mierda hago para ponerla acá? ¿Cómo hice hoy? Ah, barra. Ahí. Ponelo abajo. Abajo te dije. Mira, piloto. Qué podrido este, vos. Es medio complicado apuntar y que te lo meta ahí en la posición, boludo. Pero está. A ver, la siguiente. Y... Ah, probablemente acá tengo que poner otro... Otra cuestión de estas apuntando hacia afuera. Pará, boludo. ¡Ah! Mierda, voy a tener que bajar. ¡No! Qué manera chota. Maneras chotas de morir en el juego. Ahí tienen una. Claro, como no estoy consumiendo comida, tengo creo que 15 de vida. Es una poronga. Cualquier cosa que me sople me mata. No tiene sentido. Pero bueno, está. Es lo que hay. No voy a gastar comidas haciendo esto. Tiene mucho... No tiene ningún sentido gastar comida en esto. A ver, querido. Agarrá. Uy, si me tiro me mato de vuelta. Qué pajero barba. Aparte tiene la escalera acá construida. ¡No, no, no! ¡Ay, mierda! ¡No, no, no, no! ¡Uy, casi me mato de vuelta! No creo que se despaunee lo que es la mochila cuando morimos por segunda vez, ¿no? No lo tengo muy en claro, pero no lo quiero probar ahora eso. ¡Qué poronga, boludo! ¿Cómo no morimos ahí? No le hace, no le hace. Perdimos algo de experiencia. Por cada muerte, si mal no me equivoco... Ah, tengo que subir lo que es el buff de descansado. Por cada muerte es un 5% menos de todas las habilidades que tenemos aprendidas. Es un poco rompebola eso, ¿no? O sea, todas las habilidades estas me bajan un 5%. Es un poco hincha pelota. Pero está, es una condición que te pone el juego. Es más, la calavera que tenemos ahora al lado del minimapa te protege de seguir perdiendo experiencia. O sea, si ahora muriera de vuelta es como que hubiera muerto la primera vez. Eso está bueno porque si no... El pica que está acostumbrado a morir 80 millones de veces en cualquier juego... ¿Sabes lo qué? Baja todas las habilidades de una. ¡Ay, pará! No, no voy a hacer la misma acá que hice recién. Vamos a bajar por acá. Mierda, que he trancado. ¡Uy! Me pegué en la guampa ahí con la madera. Pará, girarla para afuera. Perfecto. Y ponérale el vértice. ¡Muy bien, loco! Trabajo de ingeniería de picalonqui, vos. ¡Me encanta! Y ahora sí vamos a poder poner arriba la estructura. Calculo yo y se va a poder quedar estable. A ver. Pará, pará. Girala. Ya está en naranja la estabilidad. Me molesta un poquito capaz eso. No la puedo poner acá en el vértice, vos. ¡Qué pesado! ¡Ahí, bien! Otra acá en el costado. Sí, está allá en naranja todo esto. ¿Esto va a sobresalir? No tengo ni idea. A ver, quiero mirar a ver si... En realidad ya llegamos al medio de lo que es la zanja, ¿no? Si hacemos esto mismo del otro lado, la estabilidad va a quedar bastante bien. Dale, boludo, poné la madera. Ahí, perfecto. ¡Uy, quedó verde! No, no quedó verde. Falta madera. Normal. Siempre falta madera. Nos gastamos madera como si fuera, no sé, o... Venga. Madera, madera, madera. Acá tenemos bastante. Gracias. Vamos a poner la otra madera ahí arriba y quiero ver la estabilidad que queda. Igual todavía falta poner pilotes ahí, como para que no... Bueno, para trasladar la estabilidad de abajo hacia arriba, como quien dice. Verde. Naranja. Rojo. Bueno, naranja fuerte en realidad. No es un rojo que me preocupe. Me gusta, me gusta. No sé si es lo mejor, como les digo, pero me gusta. Me gusta cómo está quedando. Bueno, vamos a terminar de poner pilotes. Y voy a intentar hacer algo parecido del otro lado. Que se conecte con el medio. No lo tengo muy en claro todavía cómo lo voy a hacer. Del otro lado. Al acceso a la base. Pero vamos a... Vamos a experimentar un poquito. Terminamos lo que es la primer parte hacia la base. Está todo estable. Está en... Casi rojo. En realidad, naranja fuerte. Quería mostrar lo que era la estabilidad porque en realidad ha quedado bastante bien. Le pusimos todo pilote ese de abajo. Y... No sé. Ahora voy a pisar arriba. Lo único que falta es que pasemos por arriba con el carro lleno de madera o algo. Y se caiga toda la mierda, boludo. Pero no, no. O sea, está bastante estable. O sea, no nos podemos quejar. Se ven todos los piquitos eso ahí. Rompe un poco la bola estéticamente. Pero bueno, el espacio que hay para poder transitar arriba y usar el carro aquel para salir a farmear y toda la bola. Está bastante amplio. Es más, en los bordes después vamos a poner alguna especie de... No sé. Media pared o algo. A esto seguro que lo vamos a tener que poner un techo. Porque seguro que lo que es la lluvia me va a partir del medio del decay. O sea... Así que bueno. Vamos a tener que ver cómo lo encaramos. No sé si lo vamos a hacer ahora. ¿Le hacemos ahora techo? Bueno, voy a hacer rápido techo a esto. Aprovechá que no está lloviendo ni nada. Y nos concentramos en lo que es el otro lado. Porque como les digo, falta bastante cosas para hacer todavía. Lo que es la muralla alrededor, probablemente lo hago fuera de cámara. Para no... Bueno, no sé. Capaz que se nos dan los tiempos para hacerlo hoy. Pero veremos qué onda. Por ahora quiero terminar rápido en hacer... Tengo demasiado peso. Ya lo sé, boludo. Tirá la madera noble que no la preciso. Y ahí me puedo mover. Hay bastante cosas para hacer. Todavía no terminamos lo que es el muelle. Falta mucho farmeo de madera. Tengo que ir a farmear aquel bosque que hicimos plantando semillas. Que también tenemos ahí pendiente. Exploración para farmear lo que es este estaño y cobre. Todavía tenemos eso pendiente. Hay muchas cosas para hacer. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando en el juego. Tranquilos. Sin mucho estrés. Veremos de ir haciendo las cosas. Por ahora, lo que quiero hacer rápido es el techo de esto antes que se le agra la lluvia. Que seguro que me va a partir al medio todo el decay de esta estructura hoy. Espero que no se me derrumbe. Eso es el miedo que tengo también. Pronto el techo. Ahora sí nos quedamos más tranquilos de que el decay no va a ser un problema. El tema de la lluvia. Hay muchos detalles para terminar estéticamente. Tapar todo esto de madera. Hacerle un borde para que no nos caigamos y toda la pelota. Hacerle un borde acá también. Pero no. Primero quiero terminar el puente que se conecte con lo que es la salida de la isla. Y después veremos estéticamente arreglar las cosas. No es importante ahora. Lo importante ahora es cómo mierda hago para conectarme con el otro lado. Este, pará. Voy a tener que bajar por acá. Vení, querido. ¿Cómo mierda hago, boludo? Si empiezo a construir de acá para afuera, seguro que se me va a romper toda la mierda. Seguro. Ah, lo que puedo hacer provisoriamente es una viga. Ah, ah, ah. Me gusta la idea. Hacer una viga para arriba de acá para lo que es el puente. Y ahí le vamos a incrementar lo que es la estabilidad a verde. ¿Se queda en verde? ¡Bien! ¡No, no te baje! ¿Por qué te bajás, boluda? Claro, tengo que usar madera. Ah, no está tocándose. ¿What? No está alineado, boludo. Claro, en realidad tengo que usar madera noble para incrementarle muchísimo más la... No, no, no. Ay, casi me caigo, boludo. Me llevo cara de ahí. De vuelta me mato seguro. Pelotudo que soy. Tengo que agarrar madera de núcleo para hacer las vigas. Porque me va... Provisoria, ¿no? No van a quedar definitiva. Pero digo, para hacer de estabilidad en lo que es la construcción de ahí, para poder seguir construyendo hacia afuera, me va a servir poner de estas vigas y no de la madera común. Vení para acá. Vamos a romper esto acá. Mierda. Esto en realidad no... Ojo a lo que rompés, boludo. No vayas a romper algo que no lo tenés que romper. Pronto. Vamos a hacer vigas de las buenas de abajo del todo hacia arriba. Y vamos a ver a ver si aguanta la estabilidad. Bueno, no ha cambiado mucho, que digamos. Le puse un palo de madera noble hasta arriba y quedó un naranja. Ah, capaz que no se está conectando. A ver. Qué tema la conexión, boludo. Ahí. A ver ahí. ¡Quedá tan verde vos, pedazo de mierda! Se cambia vos. Es una poronga. Pero bueno, es lo que hay. Tengo que hacer otra mesa de trabajo por estos lugares porque no tengo cobertura. No tengo madera, evidente. Voy a buscar madera. Y voy a ver a ver de conectar esa zona. Ya lo dije como dos o tres veces, ya sé. Vamos a ver cómo conectamos ese puente hacia el otro extremo. No sé si construyendo desde ese lugar hacia afuera me va a dejar porque seguro que se me va a romper por el de Key. Así que vamos a tener que experimentar un poquito acá. Bueno, me parece que estoy haciendo una incursión. Me vine a dormir para gatillar el próximo día. Sí, me están atacando, boludo. ¡Me están atacando! ¡Uh! A ver qué onda. ¡Qué pasa, cornudo! ¡No pueden pasar! No, ¿para dónde están yendo? ¡No! ¿Para dónde están yendo? No me jodas que entran por la parte del muelle. ¡Uh! Tremenda falencia de seguridad tenemos acá, boludo. ¿Por dónde están entrando? No me jodas que vienen por la parte del muelle. Bueno, vamos a tener que hacer alguna cuestión acá en la punta después. Sí, sí, sí. Están viniendo por la parte del muelle, boludo. ¡Mirálo, boludo! Están viniendo por la parte del muelle. ¡No, no, no, no! ¡La conciencia de su hermana, vos! ¿Por dónde están viniendo? ¡Ah! ¡No me jodas que están subiendo por la escalera que tengo provisoria ahí! ¡Mierda, pegale! ¡Están subiendo por la escalera provisoria! ¡Qué poronga, boludo! ¡Claro, vienen nadando hasta acá y se meten por abajo! ¡Qué hijos de la madre, boludo! ¡Ah, el problema de esto es que voy a tener que matarlos a todos para que se me dejen de romper las pelotas! ¡Mierda! ¡Pará, pará, pará! ¡Comete algo porque estás en el horno con la vida! ¡Qué hijos de la madre, vos! ¡Mirálos! ¡Claro, boludo! ¡Vienen nadando hasta la parte de acá abajo! ¡Mierda, con la piedra! ¡Me están tocando todo! Aparte, toda esta estructura está con decay del 50% porque no está protegido con techo ¡Qué poronga! Bueno, vamos a tener que solucionar esto De poner alguna cosa ahí que los bloquee ¡El vuelve a estar relajado! ¡Genial! ¿Se van todas las mierdas? Bueno, es cuestión de tiempo, entonces ¡Me gusta! Pensé que atacaban hasta que matara al último ¡Pero no! ¡Uy, boludo! ¡Mirá las falencias de seguridad que tenemos en nuestra base! ¡Vienen nadando por el agua! ¡Ahí hay otro bicho! ¡Está todo alarmado! Y bueno, vamos a tener que poner pinchos todo acá, entonces Lleno de pinchos toda esta área Inclusive pinchos abajo de lo que es el muelle Para que no suman por ahí ¡Qué hijos de la madre, vos! Tremendos hijos de la madre Bueno, lo que es el puente Como pueden ahí chusmear Está conectado de un lado al otro Con lo que es viga Todavía me falta lo que es construcción de... A ver si puedo pasar por acá arriba ¡Sí! Puedo ahora setear lo que es viga hacia arriba Y empezar a construir plataforma Porque no se va a caer Lo que es estabilidad No quedó muy verde que digamos Quedó... Bueno, tengo todo que no se ve una mierda ¡Ahí! Bajamos Quedó naranja Quedó estable Así que ahora no podemos quejar No sé por qué esa viga quedó roja Bueno, esa viga quedó roja No sé por qué Pero bueno, no importa Vamos a seguir construyendo Que ahora que tenemos este... Viga conectada hasta el otro extremo Va a ser mucho más fácil construir Ya casi, casi Casi, casi que la tenemos A ver Me falta escalera nomás Y ya conectamos lo que es la base ¡Uhú! Ah, ya está conectada en realidad Tenemos el puente nomás Que falta la escalera Para poder subir y bajar ¡Perfecto, loco! Tenemos escalera Y tenemos acceso a la base Por puente ¡Uhú! Falta bastante cosa Hacer el techo Y poner el buen La que otra viga más abajo Pero ya tenemos acceso a la base El miedo que tengo ahora Es evidente Es cuando vengan a atacar la base Los bichos van a poder pasar por acá tranquilamente No se me ocurre algún sistema de defensa Como para evitar que pasen A no ser poner algún palo En el camino Acá Y bueno, cuando pongamos lo que son Por ejemplo No sé Un ejemplo que les hago ahora Ponemos una media pared acá Esto, como les digo Después, afuera de cámara Voy a arreglar todo Poniendo media pared Para poner un borde Pero por ejemplo Ahora, ¿no? Estamos Acá Nos vamos a explorar Nos vamos a la mierda Por exploración Ponemos un palo, ¿no? Volvemos a la base Estamos acá pululando Tenemos ese palo trancando El acceso a lo que es A la base Esta gente Que no creo que vayan a saltarlo Y está Lo usamos como método de seguridad No tengo ni idea Y cada vez que nos salgamos A lo que es explorar Nos vamos con un Como ven Con un martillo Cosa que cuando lleguemos a la base Pimpa No, romper el piso No, boludo Romper el palo este Una buena puttería Y podemos pasar tranquilamente No sé qué sé ¿Qué les parece a ustedes? Me parece que va a estar bueno Ese mecanismo de defensa Para evitar que pase esta gente Y está Y todos contentos Voy a tener que hacer el piso de vuelta Boludo Rompes todo hermano Y esto Lo Lo un medio piso No sabía que había medio piso Bueno en realidad nunca lo usamos Mirá que demás Que coqueto Un pedacito chiquito De piso Bueno Vamos a tener que hacer techo También acá Porque cuando venga la lluvia Que por suerte En todo el rato Que estuvimos construyendo No vino No llovió nunca Pero vamos a tener que hacer techo Para poder quedarnos tranquilos Que el decay No nos rompa las pelotas Habría que poner En prueba Lo que es el sistema Este de defensa Que planteé No sé si va a ser muy efectivo Sinceramente Pero Me parece En mi cabeza Que va a quedar Ideal Perfecto Vamos a terminar De hacer un techo Sobre esta escalera Para evitar el decay Y probablemente La dejemos por acá gente Si nos dedicó Todo el episodio de hoy A lo que es el puente La verdad Que tremenda estructura Hicimos loco Tenía planes De ir a atacar el boss Hoy Pero la verdad Que no No dieron los tiempos Inclusive también Tenemos que hacer La muralla alrededor No sé si eso Lo voy a hacer Fuera de cámara Probablemente sí Para no dedicar Otro episodio más De lo que es construcción O capaz que sí No sé si ustedes Quieren ver construcción Yo encantado El juego este Me fascina Lo que es el modo construcción Es más También alrededor De lo que es la muralla Me gustaría hacer Lo que es una superficie Para poder caminar Cosa de que Por ejemplo Acá está la muralla Y al costado Sobresaliendo hacia adentro Un camino O sea Todo pegado De lo que es la muralla Para poder atacar Algún bicho que haya Adentro de lo que es la zanja Y bueno Después en la zanja Meter pinchos Como ya les dije De los De estos ¿Dónde están? De estos Por todos lados Cosa de que Si vienen a atacar Y se caen ahí adentro Que básicamente Se pinche con esto Y poner pinchos En aquellos vértices Boludo Me entraban por la parte De abajo del puerto Tremendos hijos de la madre Los guacho esto ¿Logo qué? ¿Te parió? A ver gente Los detalles que faltan En lo que es el puente Lo vamos a hacer fuera de cámara Le dedicamos un episodio completo A lo que es la construcción De este puente Hermoso Que tenemos ahora Ahora si Tenemos zanja Tenemos puente Podemos perfectamente Ir a atacar lo que es El segundo boss En la segunda isla O la tercera isla Ya no se ni que isla será Tercera Donde tenemos el tercer portal En la base profesoria acá Tenemos que ir a atacar El boss acá Que ya me dijeron Que se llama el sabio Se llama el sabio Lo dice ahí Ya me estuvieron dando Algún que otro tip De como atacarlo Veremos para el próximo episodio Por ahora la vamos a dejar por acá Si les gustó el episodio de hoy Modo construcción Modo construcción Que al pica le encanta Este juego de construir Loco Un buen like A botoncito y abajo Podéis comentar lo que me quieran hacer Abajo como siempre Les doy una respuesta Suscríbanse acá Para no perder su capítulo De esta serie En la serie que publicamos De la mente Y estén atentos A las redes sociales Y a la pestaña de la comunidad Principalmente Que es donde se avisa Absolutamente toda la noticia Del canal Que está en la comunidad Principalmente Y después las redes sociales Gente Le mando un abrazo grande Y nos vemos a la próxima Che Abrazo grande Que pase lindo Hasta luego